Muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital en los estudios en Tegucigalpa y a toda la gente que nos sigue a través de la plataforma de HCH Televisión Digital porque la noticia no se detiene y usted necesita estar informado. Me acompaña el abogado Marcio Munguía, es el presidente del capítulo de abogados en esta zona de Olanchito. La Junta Directiva y los abogados precisamente de este sector realizan manifestaciones pasivas. ¿En qué consisten abogados? Muchas gracias por el espacio hermano. Pues básicamente la preocupación del abogado independiente, nosotros como Junta Directiva del capítulo de abogados velando por los derechos y principios de los abogados aquí en la ciudad hemos visto a bien hacer esta manifestación pacífica en vista de la gran carga que tiene este juzgado y el poco personal que tenemos actualmente. La verdad que somos el juzgado que tiene la mayor carga en el departamento de Lloro incluso de otros departamentos aquí aledaños y solamente, únicamente tenemos dos jueces actualmente trabajando en el juzgado y la verdad que es lamentable ya que son cantidades de demandas que ingresan al juzgado y aparte de cantidad de detenidos también que la delincuencia ha crecido en nuestra ciudad y por ende pues necesitamos jueces competentes que puedan administrar la justicia en nombre del Estado aquí en la ciudad. ¿Estas manifestaciones ya se habían hecho en días anteriores o es la primera vez que se realizan? Bien. Que nos dio a conocer que la junta directiva del capítulo de abogados se han manifestado de manera pacífica pero tenemos noticias